La hizo rebotar la libra en el zurdo Jiménez, largaron en la plata Newells, de rojo y negro, frente a Gimnasia. La perdía el petizo Quintana, presionaba el grandote Sosa, daba batalla, liendo, le queda para el marclatense París, el ex estudiante, por eso lo van a cindar. El zurdo Jiménez al arco, bien Enzo Noce, en la primera que devuelve Horacio, atesorando el balón. Y bien Jiménez, probando, sorprendiendo, desde muy lejos, el pequeño, el chiquito delantero de Newells, el autor de los dos goles, el último domingo de penales. Bonianino no lo va a amonestar a Jiménez, quizá el reglamento lo ampare, pero el criterio arbitral en este caso, dice que Bonianino no amonestará al jugador Jiménez. Va a cobrar la falta el último hombre, San Esteban, lo va a dejar para el rubio, Ileana. Ileana, Ileana de abajo, le encuentro a Chirela Romero, la play de número 6, Manrosa, este es Romero, se junta por el sector derecho, Guillermo. Ahí se viene el capitán de gimnasia, por abajo, Guillermo juega con el tartar Romero, presiona del piso París, no llega el loco de la libera. Romero de abajo para Guillermo, rebota en Samuel, la jugó Sosa, le duele Samuel, aparece Hernán Franco, el capitán. Este es Bruno Jiménez, un zurdo que me encanta, que vive la armó, pica Quintana, lo marcará desde atrás, Cufré, sigue Bruno, se la tiró a Quintana, los dos que vengan en el mes. Campeones en Chile, ganó Cufré, le ganó a Quintana. Rápida la salida de Núñez, para un tornillo de gimnasio, es justo, ya es justo Cufré. Un partido rápido, un ladrán, que tiene una salida de plata junto a Núñez y todo el equipo técnico de torneos. Este es el número 3, Pereira. A la izquierda para el número 7, Guillermo, que la va a tirar seguidamente para Sosa, no vuelve para Chirela Romero, mete el taco. A la izquierda para el surdo, Pereira va a colocar el centro de derecha, no, le va a mirar a Guillermo. A la izquierda de Guillermo, el centro porque está esperando para subir, Guillermo la tiró rápidamente para Ruño. A la izquierda de Guillermo, el dueño de la semilla, el dueño de la semilla, un partido que no tiene calza. Arrancó bien, y arrancó con una llegada de gimnasio. Primero la contra de Núz, después la respuesta de gimnasio, ahí está, como ustedes observan. Por muy poco no alcanza, arrancándose al piso, dando la espalda de toda, apareció muy solo dueña. Ahí lateral para el equipo que dirige Timoteo, justo en el medio, lo da Pedrito Tronglio. Minuto 18 de la parte inicial, seguimos 0 a 0 aquí en el bosque, en La Plata. 0 gimnasia, 0 nuls. Apura Saldania, que está bárbaro con la pelota y también marcando. Bruno Jiménez, este me fascina. Va al surdo Jiménez, corre, marca, llega, cabecilla, hace todo. Este Saldania, la vuelcan para el loco David, que bien la armó, da la libra, le levantó para Jiménez. Rebotó en el muslo de Jiménez, busca el penal. Va siguiendo Jiménez, va a colocar el centro cuando pueda, coloca el centro, cabotosa de este más centro de Jiménez. Al arco, lo llegó viendo. Sí llegó, pero le pegó mal. Y arranca Pereira, que bien Jiménez, se lo viene loco antes. Que lo dijimos prácticamente en el arranque del partido. Los dos chiquititos de arriba, Quintana y Jiménez, complican a todo el fondo de gimnasia. Y otra vez la jugada. Observen cómo gana Jiménez, entre dos jugadores de gimnasia. Entre Pereira y San Esteban. El rebote en centro y viendo que va a llegar sobre el otro palo, no le puede pegar bien. Lo único que hace es rechazar prácticamente una jugada que podría haber terminado el gol. El lateral vendrá rápidamente con Cufre. Hicieron para el medio y juntos a Esteban que le vuelve. Este es Pedro Trolle que juega rápidamente para el otro 10, Romero. La pide por la izquierda, el jugador Barrosa sigue Romero libre. Está arriba para esperar por la izquierda, dueña. Y viene de abajo para Guillermo. Hay córner, yo creo que no hubo intención. Hay córner, pegó en alguna mano pero sin intención. Me gustaría verla con ustedes, gracias. Es lo que marca Bonzanino. Que pegó en la mano pero sin intención. Ahí llega el pase. El centro le pega pero no tuvo intención. No. No puede caer con los brazos pegado en el cuerpo. Imposible. Esto lo tiene que comprender la gente y los jugadores. Muy bien Bonzanino hasta ahora. Tiro de esquina. Le va a dar Pedrito Troglio. Va al centro de Troglio. Cabecilla de la Indiana. Después el número 9 es hacia afuera. Recupere la pelota New 24 menor. Sáqueros del arco para el equipo de Sanabria. No nos he dicho señas. Que efectivamente había visto la mano pero que había sido totalmente plazón. Le pegó el sur dos cejas. Peinaba Bruno. Va Quintana. Revienta el Joco San Esteban. Todavía Bambinos no apareció mucho en el partido el 9 Sosa. No. Que es importante para este equipo. No encuentra la posición ahora sí. No se mueve mucho. Y no apareció. No entró en contacto con la pelota. No ha llegado por arriba. Gimnasio para todo tocar. Y tiene el centro en la última puntada. Allí lo toman entre Franco. Observa a Crosa. A Sosa. Y Samuel está con Guillermo cuando va por la derecha en el ataque de Gimnasia. Troglio. Guillermo contra Samuel. Qué vivo Guillermo. Va a Troglio. El centro de Pedrito Troglio. Llega a Sosa. Se lo cambió Romero. Pedí en penal contra Romero. Hubo. El centro de Dueña pasadísimo. Llega Pedro Troglio. Se mete en el área. Va al centro de Troglio. Rebota en el 3. Fajan y Cejas. No sé si lo desplazaron lícita. Señor De Bonis. O ilícitamente Romero cuando llegaba. A ver. Esta fue la jugada más clara del partido. Ahí llega el centro. Sosa que no llega. No pasó nada. No la pide el 5. La van a voltear por el medio. Para el 1. Romero. Va Romero a la puntea. A Guillermo. Si cae Guillermo. Pero hay falta. Aquí lo liga a la vieja. Y a la roce a Horacio. Porque le va a pegarse a Nostela de Ileana. Se tira por el de Ileana. La van a mostrar. Ahí está la fecha. Allí está Troglio. Que le puede acariciar. No es de darle Troglio. No es de dar Troglio. Para Esteban sí es de darle recto. Aquí va Guillermo. Bueno. Troglio a colocar. ¡Ay! Lo sacó Cejas. ¡Corre! Lo tenía San Pedro Troglio. Mira qué biencito mal que regaló Porta. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno de Troglio. Con derecha. Y qué esfuerzo de Cejas para poder sacarla. Se le metía junto al palo la pelota. Miren ustedes. Junto al palo entraba. Bueno lo de los dos. Lo de Troglio por colocarla. Y la de Cejas. Pedrito Troglio y el centro. ¡Casio Sosa! También pasar arriba en el fondo de Neus. Y ya es mucho más parejo. Ahora sí es parejo. Lo decíamos antes. Sosera en esta jugada. En el centro un cabezazo que se va desviado. Lo decíamos que manejaba la pelota con rapidez. Salía rápido. Está el cabezazo. O sea. A este es Dueña. Y va a Gimnasia. Que esa gigante aquí en el primero de abajo. Gimnasia. La busca. Este Guillermo que no la encontraba. Sale París. La saca allá al medio. Bruno Gimérez que la tiene. Le dan cara a Bruno. Este Daidín. Sip salía ante el hombre. Entre el cuatro. Cufre la pide. El loco de la libra. Se muestra Quintana. La pide el loco. El loco que va a pensar. En la Grecia va llegando Lindo. Toma la primera a Lindo. Le va a pegar al arco al loco. No se va rebote. Lindo. Y no se paga esa al corner. Parecía gol de Lindo. Corner. De una pelota casi prácticamente asegurada. Dio rebote. No se y Lindo casi la mata. Muy bien. El uno de gimnasia. El remate. El rebote. Ahí llega Lindo. En un momento donde todo sabía que iba a ser Dalaríbera. Y tocarla a la derecha. Se habilitará a la izquierda. Prefirió el remate. Así. Sexto. Abajo. Difícil para Noche que da rebote. Y después Arquita estuvo Lindo. Para convertir. Buena la reacción después. El arquero para volver a tapar sobre el remate de Lindo. Bien Lindo que fue encima del rebote. Aunque parecía que iba a ser controlada fácilmente por Noche. Muy fuerte. Es lo que me hubiera esperado. Que le pegue desde ahí a la libra. Bien de la libra. Es cierto. Se ha movido muy bien. El particular Mariano Davita. La libra va al centro. Quiere peinarla. Franco sale. Noche. Enzo que le vuelve. Subía Romero. Para mí había mano de Lindo. ¡Va al arco! No había mano de Lindo. Por lo menos no había intención afuera. El remate de Lindo. Casi, casi. Anota Newell. Qué bien lo de Lindo. Quizás otro le pega fuerte. Como venía. Ahí está el rebote. Levanta la cabeza y la quiere colocar. Si le sale donde el arco. No llegaba anoche. Se observaba la pelota. Cara externa de volatil izquierdo. Y se quita del arco. Y se viene Bruno para el primero. El centro para Quintana. ¡Bruno! Al corno. Se lo estaba tirando. Ahora el jugador Carayra. Nulz cuando pasa. Es difícil de parar. Camino lo tiene muy bien. Para el segundo. Finencia. Otra vez. El partido está a favor de Lindo. Hoy vio. Otra vez a Luz. El partido del equipo de Mario Sanado. Es muy cierto, Horacio. Desde la izquierda le pegará el loco. Muy activo esta noche. Es el cerebro del equipo. Faltando Zamora. Le pegará el loco. Mariano da la libra. A los 33 de la parte inicial. Cero hasta cero. El envío de la libra. Para que la peines. ¡Bruno! Ahí va el loco de la libra. Sale, no sé, antes la cabeza de Sanlo. ¡Bien! 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 Muy gracioso. Lo que ha pasado en la cadena de al lado. Te lo contaba. Se lo contó. La graciosa. El colega. Toda, eh. Un adelito completo. No puedo seguir. Fácil que moja, Horacio. Ahí falta. Ahí Samuel. Sí, que nos festeja el carnaval. Ojalá fuera de San Pablo. Aquí Sevilla es gimnasia. Va dueña. Va a llegar con lo justo. Dueña al centro. Arriba de Guillermo. Le quedó. 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 Si le entra bien con el frentazo. Estaban gritando el gol. El gol de gimnasia. Ahí llega el centro. Miren ustedes. Llega el destiempo. Un poco adelantado con el cuerpo y atrasado. La cabeza. Le perdió una muy buena posibilidad de gimnasia. Salió el segundo tiempo para jugarse. La rosta con el centro. Sube Sosa. La tiene el uno. Cejas el zurdo. El dolorido. El mellizo Guillermo. Lo golpearon a mellizo. Entonces se recuperó. Todo igual. Tánicamente los dos y lo que es el primer tiempo. Le pegó el espigado arquero Cejas. Hubiera Cufré. Devolvía la pasada. Ariel Pereira. Otra vez Cufré. La saca de abajo para Guillermo. Ahí. Esa es que no duelen. No duelen. De atrás duelen. Turo libre. Para gimnasia. Lo va a molestar a Samuel porque fue duro desde atrás. Contra el mellizo Guillermo. De segunda molestada. Para Sanabria este hombre, Samuel. Y para el ruso Rivolsi. Ahí está la amarilla para él. Es uno de los candidatos y mantiene este nivel. Dicen ellos modestamente sin pasar por arriba de Pasarela. Hacer uno de los centrales para la selección argentina en el Mundial 98. Lo dicen ellos. La vuelta rápidamente para que llegue Duña. Va al centro de Duña. ¡Ah! ¡Dios rebotes en el cero! ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 Gol de gimnasia el mellizo Guillermo. Después de un rebote de Cejas con los puños para el medio. Y más tranquilo respira este hombre Guillermo. Gimnasia uno. Niúl cero. Se viene Gimnasia ahora. El Internacional llegó aquí a la cabina. Va llegando Troglio. El siete Guillermo va al centro. Cabeció Romero. Sebastián Romero fue cabeceando de pica al suelo. Se agarra la cabeza. Se dejó pasar Luján porque sabía que iba afuera. Qué cerca del palo. Fíjese cómo se elevó. Qué bien que me toque el dejo abajo. El pie cerca del palo salió, eh. La mete el loco de Alalíbera. La bajaba Sosa. Tiene lo espectacular de Romero. De frente valiendo. Se anima a pegarle este hombre. Valar coliendo. No sé qué responde con acierto. No le pudo meterle en el remate con mucha violencia. Le había quedado un poco alta, lindo, para pegarle. La agarró mordida. Fíjense ustedes. Él le baja con el pecho. Él le va a pegar. La primera fase que Petitio retrocede. Y ahí le pega el cuarto. Damas y caballeros. En la plata ganó Fimnasia. Y el triunfo se festeja casi como un campeonato. Lo precisaba el equipo de Timoteo. A los dos minutos frente a la parte final. El mellizo Guillermo Barros, el peloto Fimnasia, le ganó Newt en un partido turísimo. Y el triunfo.